No existe motivo para que pueda generarse estas manifestaciones que se han pronunciado algunos funcionarios del holandés. Los procesos de contratación como en toda gestión pública o en toda entidad pública al inicio de una gestión demoran porque obviamente hay que reabrir procedimientos, hay que reaperturar cuentas, hay que habilitar presupuestos y en ese sentido nosotros podemos afirmar que solo hemos recibido 24 solicitudes de contratación de personal médico y esas 24 solicitudes están siendo en este momento elaboradas para su suscripción en los próximos días. Por lo tanto no hemos recibido de manera formal de parte de las autoridades del hospital holandés ningún otro requerimiento de contratación de personal por lo tanto estamos a la espera de que nos hagan llegar de manera regular toda la suerte de relación de personas, documentación y justificación técnica para poder proceder a que se elaboren estos contratos. Estamos simplemente acogiéndonos al cumplimiento de la norma. En ese sentido también esta tarde estamos buscando a través del Ceres poder tener una reunión con la gente que está encabezando estas movilizaciones para poder explicarles cuáles son los alcances y cuáles son los procedimientos en los cuales un hospital municipal como el holandés debe regirse. No hay en este momento ninguna acción deliberada para frenar la contratación, al contrario, quiero de manera enfática volver a reiterar, no hemos recibido de manera formal solicitud de contratación de personal del hospital holandés, por lo tanto poco podríamos hacer si esas solicitudes no se han manifestado de manera formal.